El riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta o un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas, en el 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y aquí en este bloque que arrancamos, que iniciamos ahora, tercer mini bloque ya de estos intocables, principiamos la segunda hora y nos vamos deslizando ya por la recta final de este primer programa de la semana, voy a descargar mucho en Fernando Martínez Albao, que es el primer jurista de la mesa. Don Fernando, ¿cuántos meses llevamos hablando de, bueno, pues la justicia está patas arriba? No solamente por el caos legislativo de reformar el código penal, la cantidad de barbaridades legales que han hecho, sino desde un punto de vista estructural del funcionamiento de la máquina, de la fontanería. Ahora, empezamos, si recuerdas, allá por Navidades, más o menos, con la primera huelga gruesa que hubo, que fue la de los antiguamente llamados secretarios judiciales, que ahora se llaman letrados de la Administración de Justicia. Estuvieron, pues, tres meses o tres meses y medio aproximadamente en huelga. Por hacerlo corto, pues ellos se sentían injustamente tratados desde hacía años, desde un punto de vista laboral, querían una equiparación prácticamente con los jueces, pedían momentos lineales de mil euros, al final quedó la cosa entre 430 a 450 al Vespale. Y después, y lo dijiste tú aquí, lo dijo Fanego en muchas ocasiones, lo dijo David, David Gómez, alguna vez lo hemos tratado también con Garcés, que bueno, ahora es político, es portavoz de asunto del PP, pero Garcés es jurista también y además es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y académico también de la Academia de Justicia y hemos hablado también, digo, con él de ese asunto. Decíamos, a partir de ahora solucionó el conflicto de los antiguos secretarios judiciales, van a venir todos concatenados por orden de lista como fichas de dominó. Y efectivamente hace unas semanas, pues ya os dábamos cuenta también de que la mayoría de los funcionarios de la Administración de Justicia se habían puesto en huelga, que los abogados de oficio, que llevan años, tenemos todos algún abogado, más de uno en nuestro entorno más cercano, porque les pagan una auténtica, perdón, tapense los oídos, a los tres meses o a los seis meses. Lo decía David, una auténtica basura, creo que son alrededor de 20 euros, lo decía Faneo también un día. O sea, 20 euros y te pagan con un bucle de tres, de seis meses o de nueve meses, lo que sea. Estos, el jueves han dicho, hasta aquí hemos llegado los abogados de oficio y se plantan. Pero esta mañana, y esto ya son palabras mayores, todas, y cuando digo todas, digo todas, porque me he preocupado de puntearlas y de ver reseñas en prensa para preparar esto, las asociaciones de jueces y las asociaciones de fiscales dicen que o dejan de chulearles, y este es el término, chulearles, básicamente el Ministerio de Hacienda, o el 16 de mayo se les cae el bolígrafo, pero se les cae de forma indefinida. Con lo cual, Fernando, la justicia se puede colapsar. Bueno, de hecho la justicia se ha colapsado porque... Los tiempos de la justicia, siempre hablamos, Dios mío, de los tiempos de la justicia, claro, yo he tenido ahora dos o tres sentencias que vienen desde hace, pues una creo que de hace un año y la otra de hace un año y medio, con lo cual, y he tenido suerte, y he tenido suerte porque he tenido sentencia. Pero el problema es que es en la eterna olvidada, la justicia. Bueno, no la estamos cargando, o sea, evidentemente, antes se hablaba de la sedición de la rebelión, de cambiar absolutamente por la puerta de atrás, todo. Pero bueno, esto es en términos legislativos. Pero en términos operativos, lo que han sido los letrados de justicia, que han tenido razón en su huelga, porque evidentemente, yo quiero ejemplificarlo todo, porque todos hemos sufrido la lentitud de la justicia, pero bueno, al final siempre teníamos una sentencia que nos gustara o no, pues bueno, nos llegaba, ¿no? Y evidentemente, ahora tenemos a todos los funcionarios y evidentemente a todos los jueces. ¿El problema cuál es? El problema es que la justicia no tiene dinero. La justicia no se está pagando directamente conforme corren los tiempos. Y evidentemente, yo quiero poner siempre las grandes causas que hemos tenido en España. Una fueron los heres, ¿no? Los heres de Mercedes Alaya. Yo siempre lo diré. Yo recuerdo su juzgado, directamente el de Mercedes Alaya, donde los legajos, donde los documentos estaban en el pasillo, en armarios que no tenían ni siquiera dinero para tener un miserable candado. Y Mercedes Alaya, si nos está viendo, nos hacíamos señas directamente, me decía, mira cómo tengo el juzgado, que podían robar directamente documentos como así pasó, repito. Y no es, por poner el ejemplo de los heres de Sevilla, ya sabemos, sí, 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 corrupción, prostitución y cocaína. Pero bueno, eso lo dejaré para luego. Pero el problema de la justicia es que muchos de los juzgados, muchos de los jueces, muchos de los funcionarios de justicia, muchos de los detrados de justicia, evidentemente no están cobrando, evidentemente los abogados de oficio. Los abogados de oficio en este momento se encuentran totalmente desasistidos. ¿Cómo vas a llegar a una justicia, evidentemente, si no la retribuyes, a los que tienen el derecho y el deber de perder esa justicia? ¿Cómo vamos a poder defender a gente que es que en este momento, me refiero a los abogados de oficio, que en este momento no se llega ni a cobrar, tú decías, cada seis o ocho meses, no, y cada año. Y resulta que cuando se hacen las cuentas no salen y cuando hay dinero pues no llega. Efectivamente, estamos hablando de un estado de derecho cuando lo que tenemos es un estado de desecho. Empezando por la propia justicia. Defender, evidentemente, a todos aquellos letrados, jueces, funcionarios y absolutamente oficiales de justicia que siempre están, evidentemente, trabajando por el bien común y evidentemente elevarles junto a ellos unos epítetos que evidentemente en este momento ni siquiera este gobierno es capaz de echar una mano ni darse cuenta porque les falta vergüenza y darse cuenta de que tienen que llegar a una huelga y paralizar absolutamente la justicia para que este gobierno haga algo. Este gobierno es inútil, es inservible, no le queda un día más, no podemos continuar así un día más lo que nos faltaba encima, que la justicia se quedara paralizada. Permitidme que haga un orden un poco libre, en este caso me voy del jurista a la representante política de la mesa y después a Carmen Tomás y a Carlos Paz. Venda usted el buen funcionamiento de la justicia en Madrid, Elisa. Es decir, ¿qué hay que hacer para que la justicia funcione? Vamos a ver, aquí hay varios problemas enquistados desde hace mucho tiempo, esto ya no solo a nivel de Madrid, etcétera, es que España es uno de los países que más pleitea a nivel de la Unión Europea y eso están las cifras ahí. Tenemos por un lado los jueces abandonados durante mucho tiempo, pensemos que es que ha habido una secretaria de Estado que ha salido directamente y una ministra de igualdad insultar a los jueces en toda su cara diciendo que eran machistas. Y un presidente al principio también que también... El presidente estaba que no sabía dónde situarse, pero... Llegó a utilizar el término fascismo para... Sí, para los jueces, ¿no? Porque cuando no salen las cosas como ellos piensan, pues todo el mundo es fascista, machista y... Y homocigótico, homocigótico, al final acabamos siendo todos. Entonces, han sido abandonados. Tenemos a una ministra de justicia que yo estaba viniendo, de la que venía para aquí, el vídeo en la feria de abril, ella con sus floripondios, encantada de la vida. Horrible, una vergüenza, ahora lo ponemos. Entonces, ella en la feria de abril, tomándose su rebujito, encantada de la vida, diciendo nosotros tenemos la mano tendida, vamos a ver, 2.000 millones de euros es lo que destina al gobierno de España en presupuesto a justicia. 10.000 millones al Ministerio de Igualdad. ¿Qué está mal? Todo. Es que está todo mal. Entonces, vamos a ver, estos jueces, los fiscales, los abogados del turno de oficio, tienen un problema crónico desde hace muchos años, porque mira, se les ha puesto una innovación tecnológica sin darles en muchas ocasiones los medios necesarios para que se pudiese llevar a cabo. Luego tienes, por otra parte, que te presentas los escritos a través del Exnet y luego también tienes que llevarlos en papel. Por lo tanto, se están produciendo duplicidades. Y luego tienes una diarrea legislativa terrorífica que está suponiendo una carga de trabajo bestial tanto para los jueces como para los abogados como para los fiscales que no son capaces de controlar todos los cambios legislativos que están sucediendo. Y aparte de las chapuzas y aparte de la responsabilidad que se les está echando a ellos como si fuesen a prevaricar. Es decir, hay una acusación constante y un acoso constante del gobierno de España en contra de todo aquello que no sale como a ellos les parece. ¿Qué hay que hacer? En vez de 10.000 millones en el Ministerio de Igualdad, hay que destinar más millones en justicia para desatascarla por un lado. También hay que buscar otro tipo de figuras jurídicas para que la gente, cada vez que hay un problema, no pleitee, por ejemplo, que las administraciones cumplan. Porque gran parte del atasco que se tiene en la justicia es culpa de las administraciones que, por ejemplo, nos ha pasado en Móstoles o en Sebastián de los Reyes que no dan las licencias para que se haga el plan vive a la Comunidad de Madrid. Y entonces te tienes que meter a juicio contra otra administración para que responda. Al final muchísima parte de carga de esos juicios se restarían si tuviésemos administraciones diligentes en muchas partes de la Comunidad de Madrid y de toda España que permitiesen hacer el trabajo, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid para construir vivienda con precios reducidos. Pero no, no se permite. El plan vive que es para hacer vivienda social, que a lo mejor hay gente que no lo sabe. Bueno, exacto. Y que se han bloqueado, por ejemplo, en Móstoles no han querido dar licencia de obra y está en el TSJ y en San Sebastián de los Reyes, que ha sido el TSJ, que ha dicho que esto no se puede tolerar. Y es más, es que los propios jueces dicen que ellos no están para esto. Es decir, estamos utilizando o están utilizando los de izquierdas, el progresismo este caviar, la justicia como les da la gana. Y cuando no les conviene y cuando no les interesa, les insultan, les vilipendian y les hacen de menos. Necesitamos más jueces, necesitamos más fiscales, necesitamos desatascar de esa manera, sacar más oposiciones para que puedan tener menor carga de trabajo y mejorar sus retribuciones. Porque de esa manera vamos a quitar todos esos tacos y tacos y tacos de papeles. Porque recordemos que también hay un derecho fundamental que se vulnera cuando uno tarda dos años en dictar una sentencia. Y es el derecho a la persona a tener una sentencia en un tiempo ajustado, en un tiempo digno. Porque también hay mucha gente que por esto, pues a lo mejor se queda sin dinero, sin recursos o está en la cárcel. Entonces, pensemos que estamos hablando de un derecho fundamental que es de ser inocente Y si nos vamos al mercantil, gente que tiene que cerrar porque no puede aguantar ese segmento de tiempo, Fernando. Tú lo sabes. Antes de escuchar a Carmen Tomás, solo un momentito, quiero que escuchen, pero sobre todo les invito a que vean. Y cuando digo vean, quiero decir, miren ustedes a los ojos a Pilar Job. Es un minuto diez. Miren a los ojos a Pilar Job y relájense y tranquilícense porque Pilar Job, que además es magistrada, está en ello. Está en ello. Escúchenla, pero mírenla. Como ustedes saben y como han podido comprobar, el ministerio tiene la mano tendida y tiene una voluntad negociadora indudable. Ya lo hicimos en un primer momento, nada más llegar yo al ministerio, llegué en julio del año 2021 y en diciembre de 2021 ya había un gran pacto con los sindicatos para poder subir los salarios de los funcionarios y funcionarias en los letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y funcionarias del territorio ministerio, las cinco comunidades que gestiona el Ministerio de Justicia y poder equipararlo a la media nacional. Después hemos sufrido, no el Ministerio de Justicia, sino los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país hemos sufrido una huelga de letrados y letradas de la Administración de Justicia y finalmente pudimos conseguir también un acuerdo que parece que ha satisfecho también a los letrados y letradas en un contexto además muy complicado porque estamos en una situación de crisis económica y yo creo que ahora no es el momento de adoptar determinadas medidas de presión que pueden ser muy legítimas evidentemente, yo vengo de ese mundo, conozco muy bien lo que es el trabajo en la trinchera, el trabajo de campo en los juzgados, sé cómo son los medios de la Administración de Justicia pero ahora realmente lo que necesitamos es que nuestra justicia mire por el ciudadano y por el buen servicio público a los ciudadanos. Yo creo que era abogado el hombre y todo esto que habéis dicho lo llevo yendo toda mi vida desde que soy pequeña, solo le añadiría esta parte nueva que muy bien ha relatado Silvia que es Elisa, Elisa, perdona, la novedad esta de arrea legislativa y tal que antes no era ese el problema, el problema era falta de medios, falta de jueces, falta de juzgados, juzgados específicos, mediadores para que la gente pues no lleve al vecino porque le ha tirado unas cuatro migas en la terraza o porque le ha pintado de blanco la puerta, es que aquí se va por todo, entonces eso un buen plan de mediación para que la gente no tenga que llegar a los juzgados pero eso no quiere decir que en los juzgados no tenga que haber más jueces, más medios y más de todo, es que hasta hace poco no había ni juzgados especializados en causas que ahora son pues que la gente tiene que saber, los jueces también no pueden saber de todo, o sea tiene que haber juzgados específicos de tantos temas y mejor preparados con más formación, con más sueldo y muchos más y luego por supuesto empezar ya, si es que el BOE, solo el BOE publica mil, un millón, no sé cuánto, miles de decenas de páginas del BOE, pero que me estás, si es que no da tiempo ni a asimilarlo, o sea ni al juez ni a nadie, ni al asesor fiscal, si es que tú ahora vas a un asesor fiscal y se tiene que poner a mirar, se tiene que poner a mirar los papeles porque es imposible que te puedas acordar de todas las cagadillas que van metiendo en las leyes para jorobar a una cosa nueva, si ahora han salido las criptomonedas, saca las criptomonedas, que ahora, pa, a esto y así, algo a la pop, hasta el otro día que querían eso, perseguirte por las cosas que ven, el bizun, o sea porque le pasas a tu hijo 30 euros y ya te van a mirar las cuentas, pero que me está contando señora, o sea es la voracidad total y es la voracidad recaudatoria pero es también la voracidad legislativa, o sea es alucinante y además como aquí en estos últimos años se mete por decreto cualquier cosa y se mezcla cualquier cosa, o sea, pero es que se mezcla el estado de alarma con que le des un puesto en el CIS al otro, con que hagas una tal, o sea, cosas que no tienen nada que ver. La transitoria tradicional, en la disposición transitoria, que no se la leen ni Dios Padre. Bueno, pero perdona, la transitoria esta de la ocupación al menos tiene algo que ver con la vivienda, es que también podían haber metido una transacional para que cualquiera de ERC pudiera, yo que sé, otra cosa que no tiene nada que ver. Oye, que la ley de las armas de caza la metieron, Fernando, ¿te acuerdas? En la disposición adicional de no sé qué, de no sé qué historias. Deja un momentito a Carlos, que no ha hablado de este asunto, ahora entiendo por qué usted terminó y se pasó unos cuantos años usted en la Facultad de Derecho, hasta los mismísimos de la Facultad de Derecho. Todavía se acuerdan de mí en la Complutense, en esa facultad. Por la guerra que les diste, que ahí había mucho de izquierdas, ¿eh? Sí, sí, quisieron echarme, en fin, pero bueno, es muy largo eso. El estado en el que está en la justicia es una cuestión endémica. Es verdad que si le sumamos la inoperancia de ministras como la que tenemos, el despilfarro de dinero, decía Elisa, esos 2.000 millones destinados a la justicia y 10.000 millones al Ministerio de Igualdad, que no hace absolutamente nada. En esa diarrea legislativa, pero es que es una diarrea que todos los gobiernos han caído en eso. Hay un latiguillo de los gobiernos, es decir, hemos hecho no sé cuántas leyes, como si fuera bueno hacer muchas leyes, ¿no? Haga pocas y que funcionen. Creo yo, las 12 tablas funcionaron siempre nominalmente en Roma y duró 2.000 años el imperio. No dejen de hacer leyes estúpidas. Aquí se ha legislado, y no es coña, la distancia en que tiene que estar la toalla de la orilla del mar en Barcelona, por ejemplo, o si se puede correr cerca de una parada de autobús. Aquí se quiere legislar el Bizun y absolutamente todo, porque también a lo que vamos, y enraizo con lo que decía Elisa, es al control absoluto de la persona. Toda esa ideología woke de la que hablaba Elisa encaja perfectamente con una sociedad enteramente opresora, inhumana, y en la que no nos podamos mover absolutamente nada. Yo a estas gentes de la justicia, que les veo porque voy mucho por la calle del pez y aledaños, les veo en la calle de San Bernardo protestar desde hace más de un mes, supongo que por la falta de dotación, por la falta de medios, etcétera, etcétera, pero yo lo que lo interpreto es que es un sector más de los muchos que hay de esa media España que está cabreada y que a razón de Carmen lo van a solucionar el 28 de mayo, yo digo que el 3 de junio estarán igual de cabreados y España estará igual de mal, pero sea como fuere, es un sector más de esa España que no aguanta más la situación en la que se está viviendo en este país con este gobierno que indudablemente hay que echarle, pero que tristemente, y el drama es ese, lo que venga después no lo va a solucionar. Pero mira, es que la lista de, tú te pones un día, yo me he puesto, no la tengo, la tengo en casa, la lista de sectores, de grupos, de tal, cabreados, pero cabreados, o sea, bueno, hoy ya puedes meter, no todos, no sé si todos, yo a mí, yo me voy apuntando nuevos. A mí se me vienen de repente 8 o 10 a la cabeza. Hoy me voy a apuntar, no, no, pero es que cada día puedes apuntar, hoy puedes apuntar jueces y fiscales, abogados de turnos, pero es que puedes poner ya a las fabricantes de coches, que el señor ministro de industria, que lleva dos días, pero ya se podía haber enterado, porque es de básica los fondos europeos, ha dicho que hasta el 24 no va a poder dar ayudas. Sí, que es que hasta el 24 nada. Así que, ¿qué ha dicho ya la SEAT? ¿Qué acaba de decir la SEAT? Que su seguimiento, o sea, el seguir produciendo aquí el Ibiza y el Arona va a depender de esto del Euro 7 que se han inventado, que es que también lo de Bruselas, ojo, porque estamos diciendo... Sí, pero forma parte de lo mismo, lo de Bruselas y... Bueno, es que lo de Bruselas es ya, o sea, lo del Euro 7, lo del 30, lo del 30 y no sé cuántos, bueno, es que es un desastre total. Bueno, pero ya, ya están el otro día el presidente de ANFAC, que es un extranjero, ahora no me acuerdo de qué país, parece que es inglés o algo así. Bueno, le dio unas patadas al gobierno finamente, ¿no? Pero diciendo, o sea, es que se van a cargar ustedes, se están cargando, de hecho, uno de los sectores, primero, que más Producto Interior Bruto genera, que más puestos de trabajo, porque no es la fabricación de coches. No, no, es que es todo lo que hay alrededor, todas las empresas de componentes que son pueblos enteros que viven de eso, cercano a las fábricas de coches. La FASA Renault en Valladolid, la Citroën en Vigo, al Musafes... No, pero alrededor de eso se ha creado todo un entramado de gente que hace los pistones, los volantes, la tal y eso... Y los comercios y las tiendas... Solo una cosa, Elisa, en el Euro 7 este no se prevé nada, no se habla para nada del sector de los componentes. O sea, usted tiene que terminar con los coches de diésel y de combustión. Pero siempre hay una pieza, yo que tuve un Mercedes 20 años, que había que pedirle a Alemania. Y resulta que no dice nada de qué hacemos con los 200 de miles... Y prohibiendo, no dando alternativas, prohibiendo, por la vía de la prohibición directa, en virtud una agenda que no conocemos nadie. Y dejando todo en manos del coche eléctrico, que es carísimo, que va a arruinar, o sea, no van a tener coche nada más que los ricos... Perdona, que es una maldita estafa, es una maldita estafa de los lobbies de Bruselas. ¿Quién se puede comprar un coche eléctrico que vale 30.000 pavos? ¿Un obrero? Pues por eso te digo que los de Bruselas están peor que Sánchez. Claro, obreros somos todos ya. Obreros somos todos ya. Elisa, Fernando y Govía Publicidad. La imposición que se está viendo, por ejemplo, con partidos como Más Madrid, con estas ciudades de 15 minutos en las que ellos te pretenden meter en un recuadro en el que tú no salgas, en el que tú no te desplaces, en el que al fin y al cabo se está reproduciendo en 1984. Realmente tenemos el control absoluto a través de redes sociales, etcétera, que no se puede decir más que lo que sea políticamente correcto, porque si no estás yendo contra lo establecido que te establece una persona que es el rey del wok y te dice que tú tienes que ir por ahí, como te salgas de ahí, te laminan. Cuando eres un outsider del pensamiento de la caja, van a por ti y luego... Bueno, lo que sale con usted no sabe con quién está hablando, como este de Podemos en el aeropuerto. Eso sí que lo han aprendido pronto, ¿eh? Perdona. Usted no sabe con quién está hablando y os quedan dos días de uniforme. Nosotros no podemos ir en coche, pero él sí puede ir en el falco. Lo grave no es del gobierno, es del Ministerio de Igualdad agrediendo a dos azafatas de vuelo. Vale, pero vamos también, vamos también, mira, yo me congratulo, llevo siguiendo este tema con Alfonso desde el minuto cero, desde que salió. Lo subimos inmediatamente al digital y tal, y luego además lo subió enseguida a Antonio Martín Momón, y bueno, lo subió un montón de digitales y tal, y al final, bueno, la fiesta empezó porque el tipo, no sé, a ver, lo digo bien, porque hay que tener un cuidado de tres pares de narices, ¿no? El tipo iría del humor, me refiero a su estado de ánimo. Pero ¿por qué tiene que estar para hacerlo? Lo ha hecho y punto. A su estado de ánimo, a donde quiero llegar. Primero empieza metiéndose y poniéndose grosero y borde con las azafatas. Las azafatas llaman a los dos policías de La Bacoya, que La Bacoya es un aeropuerto chiquitito. En fin, y tal, llegan los dos policías que están ahí a 300 metros, a lo mejor están tomando café o están en la garita en su despacho y tal, y le piden al tío que se identifique. Que el tío se niegue a identificarse, oiga, pero ¿cómo que...? Y dice que es del equipo de la Montero, de Irene Montero, yo soy del equipo de Irene Montero, como si es del recreativo de Huelva. Usted me da el DNI ahora mismo, el pasaporte o lo que lleve. Y el tío dice que no, y de ahí donde fue, proceden a la comisaría. Y de ahí donde fue a comisaría y durmió en el talego. Pero le dijo a los policías, os quedan dos días de uniforme. Os quedan dos días de uniforme y les dijo también, no sabéis con quién estáis hablando. Y le cerró la puerta a un policía provocándole heridas. Y le robó el móvil. Y le robó el móvil encima, que hay un delito de hurto, posiblemente un delito de hurto. Bueno, agresión a la autoridad como está ahora eran dos años y un día. Sí, depende en qué grado, de dos a cuatro. De dos a cuatro. Sí. ¿Algo más o me voy a publicidad? Rematamos. No me voy a publicidad, por supuesto. Y ya invocamos la última media hora y como estamos en Bruselas, pues en Bruselas que entre los de la mente y trinca, los lobbies, coche eléctrico y 50.000 vas y tal, pues les voy a contar en el último ratito que nos queda ya, porque llevamos días hablando de Doñana y me parece a mí que tenemos que seguir haciéndolo porque hay muchos agricultores, muchas familias que viven de la fresa y que viven de otras cosas que lo están pasando mal. Hoy, definitivamente ya ha podido ser, no es que le hayan permitido, le han permitido o le han llamado de allí al final, al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que le dejen que se explique, por Dios, bueno, pues ha podido ir y entrevistarse con el comisario de Medio Ambiente porque hasta ahora toda la película la habían escuchado los señores de Bruselas solamente por boca del figura de sus asesores y de esta ministra, la vicepresidenta tercera, la que no quiero ni nombrar por razones que no vienen al caso, que, claro, mienten con toda la boca y no le dicen la verdad ni al médico y por lo menos hoy la Junta se ha podido explicar. Porque decían que había mandado una carta, mentira, 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 vamos a la última media hora la vamos a dedicar a eso, un minuto y regresamos enseguida. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en ParafarmaciaMundoNatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. ¡Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es! Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Siempre se llega, esto os lo digo siempre, siempre se llega en la vida, siempre se llega en televisión. Los cortes, es la tercera o la cuarta vez que lo digo en seis meses, son siete. Los cortes a veces son mucho más interesantes, los cortes de publicidad, que lo que se contiene. Realmente los bloques son lo que hay entre los cortes de publicidad, que es donde está el debate bueno. Bueno, última mención, que es esta botellita riquísima que tengo aquí, ya os conté el otro día la película de cuando me la bebí, no os lo voy a volver a repetir, pero y ahora completamente en serio, es un producto que se llama Staff Detox. ¿Has tenido una noche larga de fiesta con familia o amigos? ¿Has terminado cansado o con alguna copita de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o visítenos en naturhaus.es Y os dije el otro día, y os lo vuelvo a repetir, que además está rico, porque ¿a qué sabe? Bueno, pues esto tiene, bueno, en la etiqueta no os la voy a detallar, pero tiene un montón de frutas y un montón de vitaminas. Cuando esté vigente, conectado, me lo decís Ainara, y mientras tanto, bueno, ya hemos invocado prácticamente el asunto que va a consumir la última media hora de estos intocables de hoy, llevamos días, nos vamos a repetir, porque ya os lo sabéis de memoria y por no cansar, no torraros, todo el conflicto abierto entre el gobierno, que de repente se ha acordado ahora, porque Doñana era una cosa que solamente existía para este gobierno en general y para el figura en particular, los cuatro días que se iba allí a veranear. Esto ya es inveterado desde los tiempos de Felipe González, que ya le gustaba, le gustaba, claro, le gustaba el veranear por allí. Y el subirse al azor, al barco, al buque del malvado, al yate del malvado dictador. Los socialistas en cuanto llegan se olvidan de buena parte de sus principios, y lo malo es que no aceleran sus finales, porque algunos se quedan prácticamente a vivir. ¿Cuál es el problema que tiene Juanma Moreno, y que estaba, por cierto, el otro día el sábado en Toledo apoyando también la candidatura de Paco Núñez, y el problema que tiene todo el gobierno andaluz? El otro día escuchamos a su portavoz, un tío fenomenal, escuchamos a Carolina España, que es la consejera de Economía, que lo explicaba perfectamente en dos minutos, pues que no les han dejado explicarse, y mienten con toda la boca, mienten con toda la boca, porque, sí, está escrito, pero está escrito, pero claro, al final, a los señores de Bruselas, a Charo von der Leyen y a todos los que tiene alrededor, que lo único que cada vez que va Pedro Sánchez, digamos que se le nubla, se le nubla la vista, como decían en mi tierra zamorana, se le junta el cielo con la tierra, el pecho con la espalda y ella solamente tiene ojos para el figura, pues lo que le diga el figura, o lo que le diga en este caso Teresa Rivera, amén Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que lleva clamando en el desierto una semana Juanma Moreno? Que me dejen ir y se lo cuento yo de verdad, o que vaya el consejero de Medio Ambiente y se lo explique. Bueno, pues hoy ha ido el consejero de Medio Ambiente y se lo ha explicado. Voy a poneros un instante a Teresa Rivera, que sigue mintiendo con toda la boca, porque no le dicen la verdad ni al médico, y haciendo demagogia. Yo no sé muy bien qué pretenden con este hueso de Doñana, porque tienen, no sé si son decenas o centenares, serán centenares, porque hay ahí seis municipios, Estalmonte, Estamoguer y unos cuantos más, de familias que las tienen fastidiadas, pero muy, muy eso, muy fastidiadas, porque las han condenado a la ruina directamente. Teresa Rivera. Una vez que han recibido el mensaje claro y contundente por parte de la comisión, ya no hay excusas. No se trata de que es que los científicos, la Comisión de Participación del Parque, las ONGs o los agricultores o el Gobierno de España o la UNESCO, nos estemos confabulando contra la proposición de ley y el señor Moreno Bonilla. Corresponde retirar este texto y sobre esa base podremos hablar de lo que corresponda, de lo que se necesite para reforzar la ejecución. Pero no vamos a negociar ilegalidades, primera cosa. Segunda cosa. Confío en que se imponga el sentido común y, por eso, apelo directamente al señor Núñez Fijo, ¿es europeísta, es constitucionalista o está en manos de Vox y los negacionistas? Debería dejar claro cuál es su posición al respecto. Como yo me llamo Uri. Cuidado. Pero vamos a ver. Que vamos. Carmen Tomás. Primero han estado gobernando 40 años Andalucía y ahora venimos con Doñana. No se han leído, vamos a ver, no es que hayan escuchado o hayan oído mal, no, es que hay un proyecto escrito en el que se dice claramente todas las, o sea, y todo lo que están diciendo es todo mentira, es que no está en ese papel escrito. Es que es poco menos que está dentro de Doñana el problema, que no está dentro, o sea, que es que es en el exterior de Doñana, de Doñana. No son aguas subterráneas, o sea, es que es todo mentira, todo, todo. Pero es que no hace falta nada más que, señora, leer, leer los papeles, que no vale solo con largar, con el argumentario de todos los días, de tal, que no, que hay que leer los papeles, que es usted vicepresidenta, que nos cuesta una pasta todos los meses. Así que a ver si no leemos los papeles, dejan de decir mentiras, y por ejemplo, cuéntenos también cuánto dinero se gasta cada verano su presidente para ir allí a tocarse el libro. A que le den crema en la espalda, a que le den, y hasta ahí puedo leer, porque como hay nombres que aquí no se pueden citar, a que le den un momentito. O el arpa, tocar el arpa. O sea, iba a decir una cosa, no me provoques, Tomás. Por favor. Un segundito, Elisa, porque tenemos conexión con un buen amigo y compañero, Vicente Belvís, redactor jefe de Valencia Plaza, y que además me consta que se ha estudiado este asunto al dedillo. Vicente, muy buenas noches, que me alegro mucho en saludarte después de algunas semanas. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, aquí, pasando calor. Oye, ¿cómo estáis en Valencia? ¿Qué temperatura tenéis? Bueno, ahora nos han dicho hoy que a partir de esta noche nos entrará una ola de aire africano, con lo cual mañana nos dan hasta 35 grados de temperatura, nada. Preparando ya para ir a la playa. Bueno, oye, ¿sabes lo que nos pasa? Que lo sabes a los mesetarios. Yo, que sabes que quiero mucho a tu tierra, voy mucho a Valencia, tengo muchos amigos allí. Es llevar el coche absolutamente estanco, ventanillas cerradas, sería condicionado. Tú entras, tal, ya te vas acercando, cheste, tal, o sea, entras en Valencia. O sea, coges la avenida del Cid y llevas, dices, pero si llevo dos minutos y a mí se me empiezan ya a cuartear las manos, pero ¿sabéis por qué? Por la humedad. Porque como los mesetarios estamos acostumbrados al calor seco, por eso, y a vosotros os pasa lo contrario. Venís a Madrid y echáis de menos el mar. Bueno, todo esto era para preparar y ahora entrar con el estoque de verdad al morlaco, que es toda la demagogia, toda la propaganda, toda la mentira y toda la basura que están vertiendo sobre el gobierno de Juanma Moreno y sobre este asunto de Doñana, que como acaba de decir Carmen Tomás, joder, es que parece que pasaban por allí y que durante 40 años, en vez de gobernar, han sido sexadores de pollos. O sea, como si no hubieran tenido nada que ver, Vicente. Vamos a ver. Lo primero que hay que ponerse en situación. Estamos en plena campaña electoral porque tenemos en menos de un mes unas elecciones autonómicas y locales en las que se juegan todos los partidos prácticamente el SED, el sobrevivir como ciudadanos, el intentar sobrevivir, que no le pase como ciudadanos, en este caso a Vox, o el PP, el seguir es a Moncloa. Con lo cual, en el caso de Doñana, diría, ojo, muchas cosas. Vamos a empezar a pensar. ¿Hay cambio climático? Sí, por supuesto. No se puede negar que hay un cambio climático. Hoy lo estamos viendo aquí en Valencia o concluimos hace un mes con unas temperaturas de 30 grados en el mes de febrero. Por supuesto que hay cambio climático, pero tiene que estar haciendo y lo que está pasando. Vamos a hacer una cosa, Ainara. Vamos a repetir la llamada, Vicente, porque me da pena, porque además Vicente sabe y sabe mucho de esto y quiero que lo escuchen nuestros espectadores con nitidez. Repetid la llamada y mientras tanto te cedo a ti el turno, Elisa, el turno de palabras. Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo que está pasando con Doñana es muy sencillo. Juanma actualmente es una molestia para el gobierno de Pedro Sánchez, igual que lo es Ayuso, igual que lo es Feijó, igual que es todo cualquier cosa que sea del Partido Popular. Lo que se está haciendo en Doñana o el plan que se ha presentado por parte de la Junta de Andalucía y que no les han dejado presentar, porque claro, este gobierno tiene que defender que ellos durante 40 años no han hecho nada y tienen que tapar eso como sea. Es decir, ellos en Andalucía estuvieron 40 años mangando y sin hacer lo que tocaba en Doñana. Eso es lo que hizo el Partido Socialista. Y ahí están los datos. O sea, que hacerse hacían cosas. Hacían cosas. Más de 700 millones se las han corrido la fuerza. Que claro, Tito Berni aprendió de los mejores. Es decir, Tito Berni es un ejemplo de lo que pasaba en Andalucía. Y entonces, ¿qué sucede ahora? Que la Junta de Andalucía lo que presenta es un plan para un regadío en superficie, trasvase de agua en superficie que tendría que haber hecho la Junta de Andalucía hace más de 30 años. Y no hizo el Partido Socialista porque no les importa el medio ambiente, lo más mínimo. Ni les importa Doñana, ni les importa Huelva, ni les importan las familias, ni les importan los agricultores. No les importa lo más mínimo. Y con ese trasvase de agua en superficie son de unos terrenos que están a más de 40 kilómetros de Doñana. ¿Y con esto qué se pretende? Pues que la gente que tiene unos campos allí pueda cultivar con dignidad. Y pueda seguir comiendo y pueda seguir teniendo un sustento. Que a ver si nos enteramos que lo único que quiere la gente es comer. Que lo único que quiere la gente es tener un trabajo digno. Y que es que este gobierno socialcomunista no te lo permite porque te quiere pobre para darte una ayuda. Y esa es la realidad. Y por eso no se ha permitido ni a Juanma Moreno ni a su consejero de Medio Ambiente hablar de esto. Porque van a poner en auténticos calzoncillos al gobierno de España. Porque durante 40 años no han hecho nada. Nada. Y tiene, tiene el cuajo el señor presidente del gobierno de en vez de estar votando la modificación de la ley sí es sí, plantarse en Doñana y hacer un recorrido de 31 kilómetros en Puma. ¿Eso es ecologista o eso es ecologeta? O gastarse 335.000 euros de todos los españoles para ponerse la casa bonita en Doñana. Eso sí, para eso está el dinero de los españoles. Para él estar muy a gusto en Doñana, para él seguir de vacaciones allí, para coger el Puma y hacer 31 kilómetros. Pero defender el medio ambiente, defender el cambio que se está realizando en Andalucía, que lo están notando todos los andaluces. Defender a los andaluces y no insultarlos. Que este tiene la indecencia de ir ahí y encima insultarles. Que Juanma, desde que ha llegado a bajar de impuestos, está levantando Andalucía, está poniendo Andalucía en el mapa de España y no solamente porque hay muchos habitantes o porque hay paro, sino porque hay oportunidades. Entonces, dejemos que hagan su trabajo, dejemos que la Junta de Andalucía presente su proyecto, dejemos que hablen con Europa y que lo expliquen y que Sánchez deje de estar tan preocupado. Señor Sánchez, si es que el 28 de mayo no le vamos a dejar en pie. O sea, que lo que ha hecho Juanma, que lo que ha hecho Ayuso, se lo vamos a recordar todos los españoles en 8.000 municipios de España, que no les vamos a dejar ahí, les vamos a echar de Doñana y de todas partes. Porque no han defendido a ni un solo español. No exageres porque... Dos Falcón llevó el otro día. Sí, dos Falcón. No exageres, Elisa, porque Chapote y algunos amigos de Chapote igual... Esto seguro que sí le votan. Bueno, por supuesto, pero es que... A algún voto le va a quedar. Si no, no tendríamos camiseta de que les vote Chapote y Tito Berni. Pero es que es la gente que tiene que votar a estos sinvergüenzas. No, si seguro es que les van a votar. Salgüenzas, que han dejado violadores en la calle, que han defendido el medioambiente, que no defienden ni a los agricultores, ni a los ganaderos, ni los montes en Asturias que se han quemado y el señor presidente que hay por ahí del Principado tampoco sale y dice nada. Es decir, esta gentuza luego dice, ay no, yo defiendo lo verde. No, no, no defiendes lo verde. Defiendes lo verde como a ti te interesa y para ponerte una pegatina de decir que eres superecologista. Eres un ecologeta que lo que quieres es dejar a la gente sin trabajo para que viva mantenida por una ayuda. Fernando Martín y Dalmau. Bueno, en mi época lo verde por dentro era rojo y ahora lo rojo por fuera es verde. Pero bueno, con esto qué quiero decir que aquí... No es porque me dice usted más que ya hemos entendido. Bien, hasta aquí, bueno, el problema que tenemos en medio de todo esto es que esta gente, evidentemente como muy bien decís, lleva 40 años sin hacer nada, sin darse cuenta de los problemas que tenemos de las cuencas hídricas, de los estudios de los trasbases que hay que hacer con las cuencas hídricas. Pero el problema de esto es que seguimos destrozando pantanos, Llevamos 120 pantanos, además, por una supuesta directiva de la Comunidad Económica Europea que todavía ni siquiera hemos visto. Y somos el país que más pantanos ha desecho, pantanos, presas y presillas. Y así no podemos continuar porque el trasvase de la España húmeda, la España seca, es necesaria. Prueba de ello que esto es un plan que tenemos que tener a nivel nacional. El plan ideológico nacional que metió Zapatero en el cajón. Exactamente, muy bien, Carmen. Y que ha sacado Feijóo del cajón. Y además, esto, llevamos toda la vida, porque la pertinaz sequía ya existía desde los tiempos de los godos. Pero con esto que quiero decir, que el problema no viene ni siquiera ahí. Es que estos están abrazando una ideología y una agenda que lo que quiere precisamente es que acabemos precisamente con lo que en este momento nos da de comer. ¿Y qué es lo que nos está dando de comer? Porque ya nos hemos cargado lo que es la industria, nos estamos cargando lo que es la sociedad y ahora lo que nos estamos cargando es la agricultura. Porque lo que quieren en definitiva es, a través de sus lobbies, del lobby demócrata de Washington, de esa ideología woke, de esa agenda 2030, es que nosotros cambiemos nuestras tradicionales formas de comer que hemos exportado al resto del mundo, de ser como somos los españoles, gente que vivimos bien, que disfrutamos de una buena gastronomía por una ideología, porque los salmones corran directamente, o los peces, yo no sé ya qué peces podrán correr por los ríos, porque ya casi no tenemos, y en virtud a una comida basura... En el PSOE queda mucho barbo todavía. Claro, una comida basura, que lo único que intentan es cambiarnos nuestro modo de ser y nuestro modo de existir. En el fondo de todo esto está la ruptura total. Evidentemente, uno de los estudios fundamentales que había, yo siempre pongo el ejemplo de lo que estamos viendo en Doñana, y no saben nada de las tablas de Daimiel, de lo que está ocurriendo en las tablas de Daimiel. Uy, me lo contaron de cabo a rabo el sábado, porque no tienen, sabéis, ¿no? Me decía, pues bueno, me decía un señor que fue consejero cuatro años de presidencia de Administraciones Públicas de la Junta, dice, vamos, dice estos, a que con Daimiel no se meten. Dice, aquí hay lo que ellos dicen, no voy a decir ilegal, legales, ilegal, tal, multiplicado por no sé cuánto, dice, pero aquí, y estaba el alcalde delante. Pero cuidado, porque sí que en Extremadura, y eso le va a costar a Fernández Maramucho, el pantano de Valdecaballeros, que lo quiere, que tiene un plazo ya, fecha de caducidad, y eso ya verás tú en Extremadura, o sea, entre que el tren, los trenes no funcionan, o un guarde, los trenes, encima le cierran los pantanos. Lo que es que Extremadura son dos provincias, claro, y Castilla-La Mancha es mucho mayor. Vicente, creo que hemos recuperado la comunicación con él. Vicente, perdóname, pero es que ha habido un momento que te ibas. Nos habíamos quedado más o menos en que, bueno, pues ya hemos seguido mientras tanto con el debate. Estos tíos han gobernado 37, 38 años, y parece que pasaban por allí y no han hecho absolutamente nada. Y estabas, antes de perder tu sonido, hablando del cambio climático y de las altas temperaturas. Espero que se me escuche bien. Sí que es verdad que tengo una pequeña faringitis, por tanto cambio de temperatura. No, 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 pero ahora era un problema técnico. Ahora se te escucha del tirón, perfectamente. Vamos a ver, estaba escuchando vuestro debate, permita que os tutee, y yo iba a ir un poco por ahí, explicando. Primero, todo lo que tenemos que meter en contexto. Vienen unas elecciones, están todos muy, muy nerviosos, porque posiblemente se ocurra un pequeño cambio o un gran cambio de gobierno, también en muchas comunidades autónomas. Pero, como siempre, yo soy bastante más experto y hablo de lo que soy bastante más experto en la comunidad valenciana. Yo hablaría de ese ecologismo, de esa dicotomía entre ecologismo y lo que estabais diciendo algunos de tus contertulios, de el comer, ¿vale? Porque al final lo que estamos hablando es, ¿producimos comida o somos ecológicos? Claro. Tiene una segunda variable, muy interesante. Hablamos de ecologismo. Es que hay que proteger muchísimo. Tú hablas ahora de las tablas de Daniel, pero yo te hablaría qué pasa con la albufera de Valencia. Por ejemplo. Por ejemplo. Está en situación penosa. Ojo. El PSOE, gobierno estatal, el señor presidente del gobierno, hace un año y medio vino y prometió cerca de 500 millones de euros. Es más, en el presupuesto de la chenarita valenciana se incluyeron, en el presupuesto del año pasado, 600 millones de euros. ¿Sabes cuánto se ha gastado realmente en recuperar la albufera? 600 millones de euros. De esos 606, no hemos visto un solo euro de presupuesto estatal, con lo cual es ecologista de boquilla. Cuando le interesa y donde le interesa. Ecologista electoral. Situación. Yo os voy a explicar y lo vais a entender muy rápido. ¿Queremos ser lo más ecologistas posible? Es lo que dice la Unión Europea. Bueno, pues la albufera de Valencia, las albuferas, tienden a colmatarse. Está llena de residuos sólidos que los barrancos han arrastrado durante siglos prácticamente y queda un metro y medio de agua. Lo que hay que hacer es dar albufera. Eso es lo más antinatural del mundo. Pero, ojo, si queremos mantener esa humedad para los miles de aves que vienen a anidificar, tenemos que actuar artificialmente, dragándola, limpiándola de esos residuos tóxicos que puede haber, que los hay, de hecho, y están constatados de los años 60-70, y habrá que hacerlo. Pero los ecologistas te dicen, ¿qué va a hacer usted? Quieto ahí, ¿no? Claro, pero, ojo, podemos buscar, que es lo que a nadie le interesa, esa dicotomía entre comer y proteger la naturaleza, es que podemos hacer las dos cosas, llegar a un equilibrio. El problema es que no interesa. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo que lo vais a entender muy bien. En la comunidad valenciana, pero en el resto de España pasa lo mismo. Yo os hablo sobre todo de lo que conozco para que lo extrapoléis. Y creo que lo vais a entender enseguida. Ahora, ¿por qué cada incendio se está convirtiendo en un infierno en la comunidad valenciana? Primero, estamos muy secos. Este año ha sido un año muy seco. Por eso decía, ¿cambio climático? A verlo, a hilo. Pero, claro, el gran problema es cuando hemos sustituido, que es lo que también se está haciendo en otras partes de España, en la comunidad valenciana desde hace ocho años, es notorio, y todo el mundo está poniendo el acento, es, había una política forestal, ojo, de aprovechamiento forestal, en el cual se talaba un árbol, se plantaba un árbol. Había un aprovechamiento forestal. Hoy en día todos sabemos que no podemos ir a coger una piña para el centro de mesa, al bosque, antes de Navidad, porque nos cae una multa directamente de la Guardia Civil. Entonces, nos hemos vuelto un poco locos. ¿Qué pasa? En la comunidad valenciana hemos pasado de una política de prevención a una política de extinción. Hay empresas que están haciendo negocio, y eso es lo que venía a introducir yo. Ojo, porque con el cambio climático hay mucha gente que está haciendo un negocio. ¿Hay cambio climático? Sí. ¿Hay que actuar contra él? Por supuesto. Esta situación para hacer un gran cambio climático. Eso es lo que deberíamos empezar a pensar y deberíamos recriminar a nuestros políticos, que realmente no están haciendo. Están utilizando cuando les interesa el tema de Doñana, el tema de las energéticas, muchos temas, pero luego cuando realmente tienen que pensar en la agricultura, en la situación económica, y decíais vosotros, el plan hidrológico nacional no puede ser, y ahora vengo a reivindicar ese plan hidrológico nacional, que a Valencia se le haya negado el agua del Ebro y a la vez se hayan extendido miles de hectáreas de secano arregadío en las riberas del Ebro, en la zona de Zaragoza, que ahora no se pueden regar. Entonces, algo estamos haciendo mal. No tenemos una política a la energía común. Y, por supuesto, lo que se está haciendo es eliminar esa huerta de Europa, que era el sur y, sobre todo, el sureste español. Y, ojo, qué casualidad que tenemos la presidencia en la Unión Europea en el último semestre del año. Y ya se está hablando, porque yo lo vengo preguntando desde hace tiempo a los líderes del PSOE, de que dentro de esa agenda de la Unión Europea lo que quieren introducir es nuevos convenios con países terceros. Ojo, que ya están hablando de convenios para libre mercado con Sudamérica, que esto nos perjudicaría en muchos casos naranjas valencianas, kiwis, plátanos, frutas... Y con otro que tenemos debajo, que nos está enchufando toda la fruta, mientras que ayer... Marruecos. Claro, y te voy a dejar aquí, Vicente, porque te me vuelves a entrecortar y bien que lo lamento. Ayer fue tremendo y con esto te despido, Vicente, y me quedan cinco minutos. Fernando, que quiere rematar algo, y Carlos Paz. No veréis, un lugar de Tailandia, da igual. Y entonces iba la reportera de una cadena autonómica de televisión y naranjas, limones, además al cambio un precio... Bueno, la moneda de la albaz, ¿qué más da? A un precio ridículo, irrisorio. O sea, naranjas españolas vendiéndose allí y aquí sabéis de dónde comemos las naranjas y las fresas y otras muchas cosas. Y de Egipto. Y de Egipto también. Bien, Vicente Belvis, muchísimas gracias por dedicarnos aquí haciendo el tonto, como siempre a veces en España, por culpa de gobiernos ineptos. Gracias, Vicente, y nos vemos y nos escuchamos dentro de unos días. Te envío un abrazo. Buenas noches. Fernando, quería rematar algo y los últimos minutos para Carlos Paz, que ya nos tenemos que ir. Sí, sobre el cambio climático. Hay un cambio climático natural, porque claro, es que hay que especificarlo todo y luego hay un cambio climático que provoca al hombre. Evidentemente, la cuestión del cambio climático no es solamente un cambio climático. El natural existe del resto de la vida y el que hace el hombre en su atribución del ejercicio o de su actividad. Pero hay que hacerse siempre la pregunta, ¿es España un país que provoca el cambio climático? No. Al Gore se hizo rico con sus libros del cambio climático. Pero se ha aumentado el territorio verde en España. En España, ¿el que más? Se ha aumentado. Carlos Paz, Carlos Paz, que no se ha hablado todavía. Daba por supuesto el cambio climático. No hemos creado el tiempo de medición suficiente como para establecer si existe un cambio o no. El cambio clima per se no es el mismo clima que tenemos hoy que el siglo XVII, y mucho menos que el que había en el tiempo del Imperio Romano. La pregunta es si el hombre es el causante de ese cambio. Eso está por ver, pese a todas las filfas. Porque el cambio climático es un pivote fundamental de toda esa agenda de la que hablaba Elisa, que nos vienen a imponer de la Agenda 2030, que su partido lo apoya, por cierto, que lleva el pinfejo. ¿Quién va a servir? Va a ser el señuelo para imponernos comidas, para meternos, agentes extraeuropeas, a concalfador en nuestro continente, para operar las condiciones de los trabajadores y destruir Europa con esa sustitución étnica. Pero estamos hablando de Doñana. Y comprando a China. Hay un trasfondo de esas 9.300 hectáreas que tengo entendido que se dedican a cosecha de frutos rojos, de familias que viven de eso. Y la cuestión sería dejarse de ese ecologismo, que es un subproducto de la posmodernidad urbano, que no conocen el campo, que tienen que explicarle a las gentes del campo lo que es el ecologismo, manda narices, pues toda esa basura de gente, dejarla a un lado, hacer un estudio técnico y que sean los técnicos los que se pronuncien. Que no sea la ideología la que impere sobre la cuestión técnica en esta cuestión del Doñana. Es que no les hacen caso a los agricultores ni en el tema de cómo limpiar los campos. Que no les dejan, que es que no se lo permiten. Que ya no les dejan ni pastorear, ni recoger. No puedes quitar una rama de una culeta. Una piña. Una piña. Cuidado como te vean con un canasto de piñas en el coche. Con muchos, con muchos. Que eso lo único que es, es material inflamable para los incendios y para los pirómanos. Porque la mayoría de los incendios son provocados. Venga, le regalo un corte, minuto de oro, medio minuto de oro, porque tengo que despedir, ya estamos fuera de tiempo casi, medio minuto de oro para los mugrosos que nos graban. 30, lo voy a decir en 30 segundos. Mirad, yo soy de familia de pueblo, de agricultores, de ganaderos. Tengo pueblo. No como todos estos soplapollas de ecologistas de manual que no han visto un pueblo en su vida y que creen que la leche sale del brick donde hay una vaca dibujada con cuernos. Bueno, entonces, no he vivido allí nunca porque ya nací en Madrid, pero los de Zamora, al igual que los de Bilbao, podemos nacer donde nos salgan, donde los mismísimos. Por eso digo que tengo pueblo. Y me he pasado 20 años de mi vida pasando los veraneos del estudiante, que eran tres meses, y hasta tres meses y medio, y me los he de memoria. Y sigo yendo por allí con menos frecuencia de la que me gustaría, con familiares que ya frisan, no ya los 80 y hasta los 90 años, pero que tienen la cabeza perfectamente lúcida y te dicen, cada vez que ven a un ecologista un mugroso de esos en televisión, yo creo que algunas veces digo, no te calientes, que ya no tienes edad, que te va a dar un espablan y te vas a quedar ahí en el sofá a la hora de comer y tal, ¿no? Dices, estos tíos es que no tienen ni puñetera idea de lo que están hablando. No saben de lo que están hablando. Son ecologistas del asfalto, ecologistas que no han visto nunca nada, absolutamente nada. Pero que tampoco les interesa verlos, así no es una cuestión de que lo conozcan, es una cuestión de sectarismo y de manipulación. Esa es ideología pura y dura. Y en eso hemos coincidido todos, lo decía Vicente, y luego hemos coincidido todos en la mesa, de intereses económicos multimillonarios. Ecologismo, ecologismo, caviar sin arar. Caviar sin arar. Esa es la cuestión. Efectivamente. Pregúntale a un ecologista lo que es, ahora que dice Sarari, lo que es un trillo, un trillo, que te dice que es un bar de copas de malasalla. este paso vamos a volver al trillo, porque a ver, si no vamos a poder usar, claro, si ya los tractores, tampoco, al caballo, a la burra y al trigo. Y al trigo. No puedes poner al burro haciendo eso, te tienes que poner tú delante, que te lleve el bar. No, 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 bueno, al burro, bueno, la ley de la leche, claro, es que nos hemos dejado, llevamos dos horas hablando de abortos legislativos y de aberraciones legislativas, nos hemos dejado la del guau es guau, la del guau es guau, que ya sabéis que es la de la rata y el escobazo, que esa, ¿cuánto nos queda? Siete, ocho meses, esa igual todavía también, da tiempo, da tiempo la del guau es guau. Elisa Vigil, gracias, buenas noches, Carmen Tomás, gracias, Fernando Martínez del Vau y Carlos Paz, y gracias a todos vosotros, mañana más y mejor, cuidaos, y hasta mañana que será martes 25 de abril. ¡Gracias!